Amigos, la señora Margarita Cabello se salió con las suyas, consiguió que un funcionario del gobierno Petro fuera destituido e inhabilitado por 12 años, así de tremenda fue esta decisión de la señora procuradora, resulta que este funcionario, el señor Luis Guillermo Pérez fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como superintendente de subsidio familiar, cuando este personaje llega a esta institución, empieza a destapar una cantidad de olla podrida en esta superintendencia de subsidio familiar, la señora Margarita Cabello se enteró de lo que estaba haciendo este personaje y decidió inhabilitarlo por tres meses, pasaron esos tres meses y lo inhabilitó por otros tres meses, y ayer se conoció la noticia de que la procuradora lo había destituido e inhabilitado por nada más y por nada menos que por 12 años, simplemente por hacer su trabajo, voy a compartir con ustedes este trino de la senadora Marta Peralta, dice totalmente injusto, la procuraduría sancionó con 12 años de destitución e inhabilidad general a Luis Guillermo Pérez, por orden de Margarita Cabello, por haber abierto una lista cerrada que el gobierno anterior, es decir el gobierno Iván Duque, dejó para seguir nombrando a los mismos de siempre en la superintendencia de subsidio familiar, pero ojo no voy a profundizar mucho en este dato, pero si quiero compartir un video con ustedes, que publicamos en nuestro canal hace tres meses, donde desenmascaramos quienes son los que están detrás de la destitución y la inhabilidad de 12 años de este funcionario del gobierno de Gustavo Petro, de Luis Guillermo Pérez Casas. Bueno amigos, ojo con esta denuncia que hace la senadora Esmeralda Hernández, resulta que hoy se conoció la noticia, bueno ella conoció la noticia, no ha revisado si ya está confirmado, pero lo cierto es que ya dice Esmeralda, dice que ampliaron a tres meses más la suspensión de un funcionario del gobierno Petro y aquí hace un organigrama y lo que claramente intenta decir es quienes están detrás de estas suspensiones, aquí en este organigrama evidentemente está en la cabeza pues Margarita Cabello, resulta que acá hay un personaje que se llama Edgardo Maya, este personaje está contratando, la señora Margarita Cabello le revienta el buche a punta de contratos, aquí en este organigrama aparece Sonia Tellez, la procuradora delegada de la señora Margarita Cabello, esa señora suspendió hace tres meses al superintendente de subsidio familiar, lo suspendió por tres meses, se vence mañana la suspensión, pero al parecer según denuncia Esmeralda se va a ampliar esta suspensión a tres meses más y ojo con este dato, aquí hay intereses económicos, aquí quieren ocultar hechos de corrupción y ojo con este nombre, Adriana Guillén, Adriana Guillén es amiga de Sonia Tellez, la procuradora delegada que suspendió de su cargo a Luis Guillermo Pérez, el superintendente de subsidio familiar del gobierno Petro y ojo, Adriana Guillén es esposa, actualmente es la esposa de Edgardo Maya y ojo con este personaje, vamos a revisar, vamos a irnos en el tiempo atrás y vamos a revisar los nexos que tiene este personaje con los grupos armados ilegales los famosos paras, o sea la gente que está detrás de tumbar al gobierno son precisamente este esta clase de gente que tiene estos nexos con nuestras organizaciones ilegales no y que obviamente pues no les conviene un presidente como Gustavo Petro porque Gustavo Petro en la presidencia pues va a tomar medidas en contra de esta gente no lo hizo cuando era senador denunciando toda la parapolítica y ahora que es presidente pues tiene más poder para lograr acabar con esta organización que desafortunadamente para nosotros ya coptó las instituciones colombianas no nadie impidió esto todos los gobiernos anteriores permitieron que esta gente avanzara estas alianzas entre políticos y paras pues avanzara sin que ninguno le pusiera freno a esto a pesar de que haya evidencias desde por lo menos en 1998 de que estas alianzas existen existen pero bueno nadie ha hecho nada para controlar controlar esto pero bueno vamos a revisar detalles de Edgardo Maya el esposo de la actual presidenta de Asocajas de compensación que no le conviene que el superintendente del gobierno Petro pues llegue allí a escarbarle todos esos torcidos Edgardo Maya tiene familiares vinculados con los grupos paras vamos a revisar otro detalle de este personaje Edgardo Maya estuvo trabajó fue contralor durante el gobierno de Juan Manuel Santos año 2014 fue procurador general durante el gobierno de Uribe de 2001 y 2009 bueno aquí coge algo del periodo de Pastrana y este personaje Edgardo Maya fue esposo de Consuelo Araujo Noguera ojo con ese dato Consuelo Araujo Noguera esta señora fue víctima de la Farc quien la secuestraron y luego le quitaron la vida Consuelo Araujo Noguera bueno esa señora Consuelo Araujo Noguera es hermana de Álvaro Araujo Noguera Álvaro Araujo Noguera fue requerido por la justicia colombiana ese personaje se intentó volar pero finalmente fue capturado en el año 2008 fue requerido por este personaje fue ex ministro de agricultura Álvaro Araujo Noguera es requerido por la fue requerido en ese entonces fue requerido en ese entonces por la justicia colombiana por su por supuestos vínculos con los paras Jorge 40 y por su presunta participación en el secuestro del empresario Víctor Ocho Bataza un rival político en el César bueno vamos a revisar más detalles entonces este es el señor estamos hablando de Álvaro Araujo Noguera este personaje es padre de la señora María Consuelo Araujo el parapolítico condenado Álvaro Araujo Castro y otro parapolítico el señor Sergio Araujo Castro pero vamos a revisar detalles de una de las hijas de Álvaro Araujo María Consuelo Araujo este es importante esta señora María Consuelo Araujo fue ministra de relaciones exteriores en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ministra de cultura en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez actualmente trabaja en la mesa de trabajo de Néstor Morales trabaja en la en la blue en blue radio perdón en blue radio esa es una de esas supuestas periodistas porque no son periodistas simplemente son comentaristas entonces ellos allí en esta mesa de trabajo pues hemos visto que hay evidencias hay vídeos donde esa señora claramente se encarga usa su micrófono para atacar al gobierno para crear cizaña para decir mentiras y verdades a medias simplemente para crear un mal ambiente alrededor del gobierno de Gustavo Petro eso es lo que hace esta señora en blue radio obviamente con el aplauso de sus compañeros en la mesa de trabajo y con el aplauso del señor Néstor Morales obviamente bueno entonces vamos a tocar otro personaje que es hermano de esa señora el señor a Álvaro Araujo Castro hijo de Álvaro Araujo Noguera este personaje fue condenado por parapolítica en el año 2013 y ojo con este otro personaje Sergio Araujo Castro este personaje ha sido mencionado por tener nexos con los grupos paras y este personaje ojo un dato interesante resulta que este personaje era el razonero del paramilitar Jorge 40 por orden de Jorge 40 llegó a la dirección del DAS el señor Jorge Noguera y el razonero fue este personaje este personaje fue quien le dijo a Uribe que Jorge 40 le daba la orden de que nombrara a Jorge Noguera como director del DAS este personaje era razonero era el intermediario entre Álvaro Uribe Vélez y el paramilitar Jorge 40 así delicados esta familia así delicados el prontuario de toda esta gente y la más decente es esta señora María Consuelo Araujo la más decente pero ya vemos como en su afán de de atacar al gobierno pues se dedica a usar su micrófono para para lanzar puya es bastante sin ninguna justificación en contra el gobierno es decir esta señora es el micrófono de las AUC de los de estos parapolíticos en los medios de comunicación entonces vamos al tema ahora sí para que entiendan el tamaño de denuncia que hace la senadora Esmeralda Hernández dice atención nuevo caso amplían suspensión de otro funcionario de Gustavo Petro por cuenta de los amigos de Margarita Cabello la procuradora Sonia Tellez que es la que aparece aquí al lado derecho amiga de universidad de Adriana Guillén la esposa de Edgardo Maya y directora de la asociación de cajas de compensación familiar la esposa de Edgardo Maya que es la directora del presidente de la asociación de compensación eh sigo por acá quien a su vez es esposa de Edgardo Maya el personaje que acabamos de analizar y sus nexos con los paras amigo y afortunado contratista de cabello o sea parte que tiene todos estos nexos con esta gente pues también contrata con Margarita Cabello le da con le revientan el bucho a contratos a Edgardo Maya suspendió al superintendente de subsidio familiar el que vigila a las cajas de compensación a ese personaje es está pendiente lo que está sucediendo allí en las cajas de compensación donde la señora esposa de Edgardo Maya es la presidente nada más y nada menos entonces Luis Guillermo Pérez que fue suspendido su suspensión de meses de tres meses terminaba mañana 8 de febrero anoche se la ampliaron a tres meses más y lo advierto buscan una destitución permanente no quieren que les vigilen el negocio no caben dudas dan asco entonces Luis Guillermo Pérez que fue suspendido su suspensión de las cajas 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 de las cajas